Ayer me dijiste que no, que no podías tener amores conmigo Y yo pregunté por qué, si te doy de todo, si te doy cariño Sabes que te quiero y no te dejas querer Sabes que te quiero y no te dejas querer Sabes que te quiero y no te dejas querer Sabes que te quiero y no te dejas querer Ayer me dijiste que sí, que poquito a poco me tenías cariño Y yo pregunté por qué, si me quieres tanto, lloro como un niño Sabe que te quiero y no te dejas querer, oye mamacita linda Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo no sé por qué Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo te doy cariño Sabe que te quiero y no te dejas querer, ay dame tu querer Y que es lo que tú quieres, tú quieres que yo te de Música Sabe que te quiero y no te dejas querer, oye mamacita linda Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo no sé por qué Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo te doy cariño Sabe que te quiero y no te dejas querer, ay dame tu querer Echale Pero por su alma Ok pana Alto pana Ey señorita Dame un beso Música Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo no te dejas querer, y yo quiero que me digas Sabe que te quiero y no te dejas querer, y yo no te dejas querer, y yo no te dejas querer Sabe que te quiero y no te dejas querer, ay dame tu cariño Sabe que te quiero y no te dejas querer, hasta el amanecer Música 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 Música